Hola, soy Santiago Botas de Grupo Botix. Quiero mostrar el armado de una cancha de fútbol tenis volei. También sirve para las canchas de fútbol tenis que producimos. Estas canchas se hacen, como decía, en dos opciones. Una que permite jugar fútbol tenis y otra que permite fútbol tenis y también volei. Y en tres medidas, 3x5, 4x8 metros y 6x10 metros. Entonces este vídeo sirve para los seis modelos. Vamos a empezar sacando de la bolsa los caños así ya los sacamos acá tenemos dos caños que tienen pinches. Vamos a dejar los otros dos caños que es el agregado para volei. Estos tienen pinches, son los primeros que vamos a colocar. Extendí la red ahí en el piso como para que más o menos marcar cuál va a ser el área de juego. Y ahora voy a extender las cintas de marcación. Voy a marcar la cancha y posteriormente ya con esa referencia voy a poner los parantes laterales ya sujetos a la red. Voy a tensar con las riendas y ya con eso va a quedar armado el conjunto. Así que bueno, en este caso las cintas vinieron las voy a extender. Esta es una cancha a la mediana de 4x8. Así que cada una de estas cintas tiene 8 metros. Las vamos a presentar primero. Ya tomando como referencia, como dije, esta red que coloqué. Presentamos una ahí. Esto de a dos personas es mucho más rápido, más del doble, porque entre dos ya lo pueden tensar, lo pueden estirar y van viendo… Entonces, antes de fijar la cinta, estas son las cintas de 4 metros. En el caso de las canchas grandes permiten armarlas como canchas chicas. Entonces, de pronto, si usted tiene niños y tiene una cancha de 6x10, pueden jugar adultos con la cancha completa o si no, armarla más chica. Simplemente es mover un poco las cintas de demarcación y que la red sea más amplia. No le va a molestar en absoluto. Al contrario, le va a resultar en una cancha que va a tener más posibilidades. Bueno, ahora voy a fijar… Clavo… Arandela… Y a clavar. Mire que simple. Superponemos las cintas. Ahí en el medio. Listo. Ni necesité martillo. Lo mismo vamos a hacer más allá. Ya están colocadas las cintas. Vamos a colocar la soga más corta. Acá, si la cámara me acompaña. La pasamos por la cinta que está en el extremo. Le hacemos un nudo simple. Lo hago despacito para que lo vean. Una vueltita. Meto las dos sogas por el agujero. Ahí. Es un nudo que… Es un nudo bastante común. Un lacito y que no se va a ajustar. Esto… Ahora lo vamos a atar. En el caso de la cancha de fútbol tenis, que tiene la opción de voley, va a venir un caño más largo, que es donde luego se introduce por fuera el otro, y esta orejita. Ahí hacemos un nudo así, y un segundo nudo igual. Este nudo se llama medio candado, le va a quedar bien. En el caso… Y uso como ejemplo la parte superior, que esta es la parte que va a ir dentro acá después para voley, ¿cierto? Pero en el caso de fútbol tenis, van a tener una terminación, que en vez de ser así, el caño es un poco más corto y tiene dos agujeritos. Entonces, lo que van a hacer es, en vez de tomarlo a estas orejitas, como el caño de un lado va a tener la punta que dijimos para clavar en el pasto, y del otro va a tener esta pieza, lo van a meter por este agujero y van a hacer el mismo nudo que les expliqué antes, que es un nudito simple y otro nudito exactamente igual. Con eso es suficiente. Bueno, ya colocamos de aquel lado, el parante, con las dos riendas, voy a mostrar como es el procedimiento para hacer lo mismo desde este lado. Esto es muy fácil, lo primero que vamos a hacer, va a ser, en la base tenemos dos perforaciones, vamos a usar la que esta del mismo lado de donde atamos la red. Podemos hacer un nudo, como expliqué, el medio candado, que es un nudito simple, y otro nudito simple a continuación. Cualquier nudo que se les ocurra, no es estricto, puede ser este, puede ser otro, un nudo del de atar la pizza, cualquiera va bien. Ahora tensamos un poquito, y ya definimos, para que quede a 90 grados. En las cuerdas, en el caso de las canchas de fútbol tenis con opción volei, son las cuerdas medianas, sino en el caso de fútbol tenis son las cuerdas más largas, porque después vamos a ver que las de volei tienen unas riendas más largas para sostener el caño superior. Vamos a hacer un lacito así, es un lacito que es igual al que usamos acá en la red, solo que en este caso tiene el ojo un poco más chico, muestro como se hace. Doblan ahí, una vueltita, lo sacan por acá, y ahí está. En ese lazo, vamos a poner las estacas, son estacas estilo andinismo, van a ver que tiran torcido, eso hace que cuando uno tira, lo que está dentro de la tierra, tiende a trabajar de costado, y eso tiene mucho más agarre que una estaca estándar. Entonces, acá, en la orejita que tenemos libre, introducimos la cuerda, dos nudos medio candado, que es el mismo que hicimos de este lado, es el mismo que hicimos abajo, es el nudo más común, hacemos dos, porque se llama medio candado, porque se necesitan dos para que trabe. Uno, dos, así de simple. Y ahora, ya sujetamos nuestras estacas, abrimos más o menos ahí, a lo que nos dé las manos, calculamos, fíjense que cuando uno lo introduce, tiende a cortarse. Entonces, le damos un ángulo más o menos, que quede la estaca a 90 grados con la cuerda, nos fijamos que la columna quede vertical, si está duro, lo podemos poner con un martillo. Acá, esta última, es la que me va a ayudar a darle tensión al conjunto. Muy bien, quedó. Bueno, y ahora, allá ya está atado, esta cuerda. Mismo nudo que venimos haciendo en todo este momento, que es un nudo simple. Ahí le toca dar un poquito más de tensión. Lo ajusto ahí, otra vueltita, me voy para allá, para terminar de ajustar la red, si hace falta. Es mínimo. Yo le había hecho un solo nudo acá, previendo esta situación, lo tenso un poquito más. Ahí, uno, dos. Ya tenemos nuestra cancha lista para jugar. Fíjense, la fortaleza de la faja esta, es una faja con filtro UV, toda la red tiene filtro UV. En este caso, también tiene un sistema de ripstop, que son refuerzos para que no se rompa. Es un producto de alta calidad. Los tubos de acero son bien gruesos, buen diámetro. Y ahora voy a mostrar cómo convertir esta cancha en cancha de volei. Para los que compraron una cancha de fútbol tenis, esto ya está terminado. Bueno, ahora vamos a armar la cancha para volei. Yo ya la armé de aquel lado. Esto, como dije antes, es mucho más fácil haciéndolo de a dos personas, uno tiene y demás, pero se puede armar de uno, no hay problema. Lo primero que van a hacer, es en el tope, donde tienen las dos perforaciones, en una de las perforaciones, meten dos cuerdas. Estas cuerdas van a ser las riendas superiores. Las meten acá, y le pueden hacer un nudo a la misma cuerda, le pueden hacer, miren, yo le voy a hacer simple. Un nudito acá, y ya no se me va. De este otro lado, vamos a atar la red. ¿Por qué la ato ahora? Porque soy enano, no tengo una escalera, y entonces de esa manera puedo hacerlo mucho más fácil que si lo hiciera cuando está arriba. Mismo nudo que habíamos marcado. Este. Ahora, voy a armar la columna. Allá, lo que había puesto, a falta de ayudante, a pesar de que es Pequi acá. Hola Pequi, me está ayudando, pero no me sostiene. Entonces, no sé lo que voy a hacer, que volví a pararlo. Ahí, en el lugar donde estaba clavado. Estiro la red. Guarda Pequi, a ver, cobrete un poquito. Ah, y estos ayudantes. Vamos, 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 vamos. Se me quedó, se me tiró ahí. Ahí está. Bueno. Vamos. Vamos a armar entonces la columna esta. Le estiramos las riendas. Colocamos. Voy a soltar estos caños que tengo acá. Estas cuerdas que tengo acá. Agarradas al caño. Tendría que haberlo hecho antes. No olviden. Bien. Ahora sí. Opa. Ahí estamos. Calzamos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es ya sabemos que estas cuerdas llegan bien hasta ahí. Así que vamos a tratar de mantener la distancia esa que teníamos. Marcamos ahí. Hacemos la cito. Ahí. saco. Vuelvo a colocar. Lo mismo del otro lado. Marco. saco. Algo el lazo. La cito común que habíamos hablado antes. Saco. Vuelvo a colocar. Y ahora. Estas. Las ato acá. Tensan un poquito. No mucho para meter en la línea. Entonces tensan. Sojetan acá. Uno. Miren. Miren. Ahí se me fue un poquito. Tensan. Tocan de acá. Uno. Un medio candado. Otro medio candado. Ya está firme de este lado. Del otro lado lo mismo. Mucho más fácil. Ya esto tiene estructura propia. Tenso. Sujeto. Un medio candado. Ahí se me está deslizando la soga. Vamos de nuevo. Sujeto. Ahí. Hago el otro medio candado. Muy bien. Bueno. Ya esto está empezando a tomar forma. Ahí estamos. Aparentemente. Me falta un poquito de tensión. Lo que hacemos es. Desplazar un poquito. Acá. Para darle más tensión. Un poquito de acá. Un poquito de este lado. Nos fijamos cómo va quedando. Un poquito. Un poquito más de acá. Muy bien. Ya tenemos nuestra red tensa. Acá. Yo la había estado más o menos. Quedó. Muy ajustada. Voy a probar con esta medida. Ahí van a ver que queda una orejita disponible. Ahí van a ver que queda una orejita disponible. En que la red queda cuadrada. Ahí creo que está bien. Doble nudo. Termino de ajustar de allá. Es mínimo. Ya está. Ya está muy bien. Bueno. Terminé la instalación. Puede ver cómo está el producto terminado. Listo para jugar. Para divertirse. Esto sirve para tierra. Pasto. Arena. Ya le expliqué cómo se instala. Ahora le toca a usted conseguir ayudante. Participante. Y a divertirse. No, no, no. Gracias por ver el video.